Con este jueguito empecé yo mi carrera como videojugadora, es el juego de los pitufos Se lanzó en el año 82 para Colecovisión, vamos a ver qué pasa Yo todavía hasta tengo pesadillas con este juego, vamos a ver Uff, ay qué miedo, a ver, a ver Ay Dios Ay Dios, sí, hasta me acuerdo de la música Ay no, un piquita de terror Es como una película de terror Ay Dios, a ver, miren Eso, miren, uff Toda una campeona de los pitufos, miren, miren Ay, no jueguen, soy bien tonta A ver, dale pitufo No puede ser A ver, a ver, a ver Vamos pitufo, dale Vamos, vamos, vamos pitufo Ahí está, perfecto A ver Oigan, está entretenido, eh A ver, a ver, si hasta aún le llego A ver, ay Dios mío, a ver A ver Miren, 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 la vieron salto doble Vamos, salta pitufo Ay No puede, puede ser posible Ay no puede ser, no puedo ser tan manca en tu piel para este pollito No puede ser, a ver Dale juego Dale pitufo, a ver A ver, a ver hasta dónde llego A ver hasta dónde llego A ver, a ver, a ver, hasta dónde llego A ver, a ver hasta dónde llego Ay Dios, ahora sale un vampiro Sale un murcilaguito Yo me acuerdo de esto No, pues no, es que mi prima era la que jugaba Más bien, este, la que llegó hasta lejos Yo jugaba y me siempre perdía en la primera A ver A ver Ay, pero por qué Si salte bien A ver A ver Uh, gané Ah Gané, 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 gané Ay Dios mío Me siento importante Nunca había llegado tan lejos No, no, no A ver, a ver, a ver Salta pitufo Salta pitufo A ver, a ver, a ver Vamos, seguimos derecho Salta pitufo ¿Qué? ¿Qué? ¿El juego se repite? A ver Ay Dios mío A ver pitufo A ver, a ver A ver Oye, ¿me el control tarda en reaccionar? A ver Salta Ah, miren Ahora sí la hice bien Cientos Miren, miren, miren Todo una campeona de los pitufos Ay No puede ser Voy a perder La última vida Ay Ya Pitufo de porquería Salta A ver A ver Ay pitufo Ay Pensé que iba a perder Vamos, vamos, vamos Vamos pitufo Eso, eso Vamos Eso, eso Eso, eso Bien Ay, ¿qué? El juego se repite No fue Ay Ya, perdí Ay, estoy bien tonta Bueno Game over Ya Ese fue el juego de los pitufos Ya Con la manca de la lau Ya me voy Adiós Y ya